hola a todos soy franco rea rendi y le estamos en un nuevo gameplay de agar o agario en 2.0 como prometí y bueno os pido perdón por la garganta vale si me notáis un poquito se me va la voz y demás demasiado fuerte estoy hablando ahora mismo como digo demasiado fuerte estoy hablando esas cositas os pido perdón vais a un poquito la garganta es lo que tengo es el que tengo ahí veis la ojera que tengo esto impresionante no duermo nada no descanso nada nada más que medicinas y cosas así que y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡No 410! ¡Vamos a llegar al Top 1! Venga, comemos, comemos... ¡Comemos! Comemos... Mira como me pongo en la pesta Mira, miraaje... Pim pam, pim pam... ya tengo 46 puntitas este amarillo viene a por mí que me cae el moquillo y venga, vamos, 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 vamos venga, 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 LOL LOL, el LOL viene a por mí, el LOL viene a por mí no sabía que el LOL viene a por mí venga, te chico, venga, te chico que no me comes este sí, uy, el O.O.O.O si me comes, vamos, niño venga, 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 venga vale, mi perro se pone la de la también ahora vamo, 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 vamo quiere salir en el vídeo LOL, LOL, este quién es ay, mamá, uff, el alemán el alemán me la va a tirar, me la va a tirar, me la va a tirar no me la tirar, esos son team tiene ese team por cojones, porque iba a los dos pegaditos y no se han comido vale comemos, 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 comemos estamos ya en 134 yo no sé por qué se me quedó pillado en 297 ni puta idea porque, coño, comía gente, no sé venga LOL, entre tuyo, LOL vamo, vamo quien se arriesga a comer a esto es el que va es que me cago en esto, tío venga, venga, que te como, niño venga, 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 venga venga, venga que quito las bolitas, te las quito, te las quito te las quito, te las quito te las quito, no comes venga, venga, dámelo a la bolita también que puede que puedecito aquí hay mucha gente aquí hay mucha peña ya demasiado ostras, que hay más aquí hay más no vamos ostras, Pedri ostras, que me escape de aquí que me escape de aquí me hago grande Madre mía No viene por mi Madre mía Me voy Me voy Vale, vale, vale Me he comido uno Espérate que no me vea este Madre mía Me voy Me voy, niño Me voy, me la va a tirar Me la va a tirar Uy, para comerme el chico Vale, vale, queme uno Venga, venga, queme uno, queme uno Empiezo a comer Empezo a comer, queme uno Venga, venga, venga Que podemos Que podemos Que podemos que podemos que podemos! vale 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 empezamos a comer empezamos a comer comemos comemos! empezamos grande quiera que no, solo piensa un poquito me voy no! ay no! no 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 sabes que no, sabes que no! vale a ver la garganta ay chiquillo vamos 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 no me puedes comer somos iguales tontorrón 233 puntitos bueno los tontos los tontos estamos ahí los tontos los tontos estamos ahí este viene por mi y lo que no sabe que yo me voy a juntar y me lo voy a apretar mira el Tor Frey el Tor Frey este, oh que se va a pillar el Tor Frey vename para acá ven ahora ven tu ven ven para acá tontorrón que te como que te como venga 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 sigo comiendo sigo comiendo este me la va que me la va a tirar si es que no sabe que me la va a tirar nada tío que no es problema tío no se si habré estado por casualidad en el Tor Frey un poco y dos puntitos bueno espero que les haya gustado el vídeo ya sabéis dadle a comentar y compartir me ayudare un montón y seguimos intentándolo seguimos aquí en ART intentando ahí como podamos ahí conseguir posición 10 yo no se voy a tener que buscar trucos aquí echarme horas y horas de juego a esto pero no hay manera y nada espero que les haya gustado el vídeo un saludo y hasta pronto chao chao